Música Allá en el pesebre donase Jesús La cuna de pájanos vierte granos Estrellas lejanas del cielo al nivel Se inclinan gozos a su lumbre a prestar Pastores del campo teniendo temor Cerca dos de... Bueno ya está casi todo listo preparado para esta fiesta Para la navidad Bueno algunos siempre lo dejan todo para última hora Bueno yo soy uno de estas personas La verdad es que con el trabajo que llevamos día a día Es muy complicado Pero para eso tenemos cárnicas André Que nos facilita el trabajo Y ya nos lo da todo casi hecho Los solomillitos rellenos Las pechuguitas, el pavo Todo eso que a mí me encanta Por eso un año más venimos aquí Para que André le desee a todos ustedes A todos sus clientes una feliz fiesta Y para que nos hagan las recomendaciones Vamos a hablar de estas fechas tan bonitas Que a mí me encanta venir aquí en esta época Porque la verdad es que tenéis tanto trabajo Tantas cosas, tantas y tal Que es que creéis el ambiente Y ya por sí solo todos los trabajadores Y sobre todo el cabeza de la empresa Que eres tu madre Hola buenos días ¿Qué tal? Tanto halago Pues nada aquí estamos preparando Un año más como tú bien dices Para que estas fiestas se hagan más o menos agradables Y que todo el mundo tenga lo que le apetece Más o menos comer en esta fecha Que de eso se trata De que cada persona pues lleva a su casa Lo que puede o le gusta o quiere Bueno la verdad es que cada vez hay más extranjeros Aquí en la Costa del Sol Lo vemos cada día Yo fui los otros días a la tienda Que coincidimos cuando ya me iba Y me extrañó Bueno me sorprendió mucho La cantidad de extranjeros que había también en la tienda Y claro Tiene sus costumbres y sus gustos ¿No? ¿Se nota eso en las ventas? ¿En el tipo de carne que traéis? ¿Y en toda la mercancía que traéis ahora para esta fiesta? Pues la verdad es que no sé si será Porque como servimos al restaurante Y eso pues estamos acostumbrados A los gustos de muchos extranjeros De los ingleses Alemanes En fin Vienen de todo Tengo en la tienda La verdad es que Una serie de clientes Bastante diversos Ahí vienen alemanes Vienen ingleses Algún que otro francés Y la verdad es que Como ya conocemos más o menos lo que quieren Pues nosotros nos adaptamos a ellos Y ellos se adaptan también a comer lo que nosotros comemos Porque No sé Hay muchos extranjeros que les gusta nuestra gastronomía Mucho Y luego pues No sé Un inglés por ejemplo Un roast beef Pues se le hace Estamos acostumbrados a hacerlo para los restaurantes ingleses Y llevan Y se les prepara Normalmente tenemos una variedad de productos Que yo Quizás sea por eso Porque vienen Porque Saben que Vienen Viene una chica Rusa Cada Mes y medio Y se lleva para su país Y yo Yo digo Bueno pues nada Eso es el dato Sí, sí, sí Y unos detalles Y se le pone todo lo vacío Para que se lo lleve Este viaje Y le gusta Traer una matita de romero Para ponerse la dente Digo Este es típico De la cierre nuestra ¿No? Sí Así es Es así Bueno la verdad es que También tenemos que hablar De las comidas especiales También de navidad Porque aunque comemos Todo el año Pero sí que es verdad Que siempre en la mesa de navidad Que estamos con la familia Nochebuena, navidad Nos gusta preparar algo especial Y para las personas Que estamos todavía trabajando Estamos en la calle Pues fíjate que tú ya tienes Un servicio Ya dado Con tus productos Que a lo mejor Por el pavo relleno Estas cosas que están muy ricas Y es muy fácil también De hacerla No es complicado ¿No? André Cuéntanos Ese surtido que tiene La verdad es que preparamos Ya lleva mucho tiempo Y siempre preparamos Lo que la gente nos demanda ¿No? Porque el personal Es el que tiene que mandar Qué es lo que quiere comer Tú expones Y después ellos son Los que te dicen ¿No? Y lleva mucho tiempo Preparando el pollo relleno Yo desde que inauguré La carnicería Ya en el 88 Empecé a hacer pollo relleno Y cada año se venden Y pavo relleno Luego preparamos Que si una cinta de lomo Rellena Hay quien no quiere pollo Y tal Y lo tradicional De siempre Algunas relleno De pollo Y de ternera O sea de cerdo Y de ternera Y luego el pavo Y el pollo Es lo que más se vende Luego ya Se ha puesto ahora De moda El capón La pularda Del castillo De no sé quién Tenemos una serie De productos Que hay variedad Y se lo damos Lo mejor arreglado posible De lo que podemos Sin cocinar Solamente relleno Para meter en el horno Y con poquito Está hecho Bueno ¿A ti cuál sería La receta tradicional De tu familia De toda la vida De siempre Que tú recuerdas Siempre en tu hogar Pues ese Esos olores Ya de De estar haciendo Nuestra familia Ya preparando la comida Aunque tú también Te metes en la cocina Que lo sé Pero ¿Cuál sería para ti Esos recuerdos Esos aromas De la Navidad Refiriéndonos a la gastronomía Claro Yo Es que hago una comida Si la hago A lo que A mí me gusta Me recuerda A mi madre Porque ¿Quién no tiene Los sabores De su madre En mente Siempre, ¿no? Entonces cuando Hace algo de comer Pues te acuerdas De tu madre Que es la que te hacía En los platos Aquellos antaños Y en Navidad Mi madre siempre hacía Pollo En salsa Y cosas Somos de campo Aunque parezca que no Y la verdad Es que Mi madre hacía Carne en salsa Recuerdo que siempre hacía O pavo O un gallo Se mataba Por Navidad En salsa Y la verdad Es que eso Te viene a la memoria Que a veces que haces algo Que te le parece Eso es Mi madre hacía La pipitoria El pollo Con los pipitoria Que bueno Eso es Es como los callos El guiso de pata Que se hace en ronda De toda la vida Y yo Mi madre Me acuerdo Siempre que como callo Me acuerdo de ella Porque es normal No es tan Y te viene a la mente Los buenos recuerdos Bueno Ya que así Al mediodía Bueno Que gana de comerse Los callitos De toda Andrés Tan bueno Es que Lo que yo digo siempre Que es cuando Trabajamos con un buen producto Pues las cosas Aunque no tengamos Mucha bañada para la cocina Pero sabe bien Está buena Y sabe bien Muy importante Bueno La verdad es que Hombre Que uno pueda Y dentro de eso Pues un buen producto No tiene que ser Un producto caro Hay un producto más económico Y tú te lo Llevas a tu casa Es importante Que sea un producto caro Hay un producto más económico Y tú te lo Llevas a tu casa Es importante Que tú Cuando termines Las navidades Que no hayas empeñado Los 12 meses siguientes Para poder pagar La cena de navidad Eso sí Pero bueno Habrá personas Que yo sé Que tú estás bien Está muy moderno Y eso sí Pero bueno Habrá personas Que yo sé Que tú estás bien Está muy moderno Y también Has tenido Tus tiendas Black Friday Así que habrá gente Que habrá aprovechado Y habrá congelado Para luego sacar La navidad Que tenía muchas ofretitas Muy buenas Sí Nosotros Nosotros De la infra Este Se ha puesto de moda Ahora Pero nosotros Siempre Siempre Y las patas Pues ya las preparamos Envasadas vacíos Y las congelamos Y la verdad Y las que se llevan Preparamos Y la congelamos Para navidad Y la verdad Es que hay muchas personas Que se llevan Y el precio Es bastante diferente Porque ahora El que quiere Una pata de cordero Fresca Tres días Antes de navidad Pues le va a costar Un 50 O 60% Más de lo que vale Entonces Pues eso Lo ponemos siempre En noviembre Nosotros vamos poniendo Productos Para que se vayan Llevando Para casa Congelado O fresco Para que lo congelen Ellos Porque La cinta del lomo Llevamos teniéndola A un precio Muy barato Nos lleva A 4 euros Creo recordar 3.85 3.90 Algo así Desde el mes de noviembre Entonces Yo una cinta del lomo La guardo en el congelador Y la sacas ese día Y la tienes Tal cual Porque en noviembre Siempre son meses Más flojos Pues busca uno Aumentar las ventas De alguna manera Para que Para todo Para que el cliente Este contento Y uno también Haga caja Que hay que pagar Hay personas también Que optan por tener Una mesa Pues todo lleno Ya de platos De embutidos ¿No? Como es un jamón Embutidos En general ¿No? Y eso también La persona que no quiera Cocinar de noche No coma mucho Es muy apañado También tiene un jamoncito Corta ahí Unas lonchitas Esa que tú dirías Ahí también Sí, hombre Nosotros tenemos Una serie de personas Que están cortando jamón Y ahora en esta fecha Ya están cortando Todo el día Están cortando Todo el día jamón Y ya hacemos los sobres Que ya les explicamos Cómo tienen que hacerlo Para que cuando lo pongan El plato Parezca que esté recién cortado Porque el sobre Se envasa al vacío El jamón se envasa al vacío Y luego se pone Una poquita de agua Tibia Con el sobre cerrado Y lo saca Y está Pero bueno Eso no es que lo haga yo Todos los cortadores De jamón Lo hacen Y eso Se le explica Cómo es Y la verdad Es que tienes Y no tienes Que estar esperando Ese día Cola Y llevar jamón Cortado Y precisamente Lleva un señor Un jamón cortado Y yo Cada vez que corto Un jamón Pues le pongo Si el jamón pesa 8 kilos Pues lo que ha sacado De jamón Y me ha dicho El cortador Que ha sacado Casi un 50% De rendimiento Eso nadie es capaz De sacarlo Pero no porque sea Menos profesional Que nosotros Sino porque tú Pon un jamón en casa Y vas cortando Y no cortas todos los días Se te seca Se te seca Sacarlo en un jamón Un rendimiento De un 45% Un 50% Eso Lleva esa ventaja Que también Es una ventaja Que lleva A la hora De tú con un jamón Y tenerlo cortado Y bien cortado Fino Y demás No tenemos la herramienta Tampoco adecuada En casa No tenemos el cuchillo Que es adecuado Para eso Que corte adecuadamente Y tal Y luego bueno Que hay gente Que también Que te lo corta Todo al vacío Y luego el hueso También lo puede aprovechar Porque también Se lo corta Y o no Porque hay seis personas Que me han preguntado Esto Y luego el hueso ¿Qué hacemos? Pues nosotros Cortamos el jamón En bolsa de 100 gramos Que es una ración Normalmente Se mezcla Y se va poniendo Una bandeja Y se va envasando Después Entonces con lo cual Lleva Todos los sobres Son medianamente Iguales Y luego Se saca Los trocitos Que no se pueden cortar En loncha Para que haga Una sopa picadillo Para la tortilla Y lo que sea Y los huesos Se le cortan en trozos Y todo lo que sale Del jamón Se le pone en su cajita Para que ellos lo vean Y la verdad Es que cada día Estamos teniendo Más aceptación Y luego la ventaja También que tiene Que tú compras un jamón Y nosotros tenemos Un porcentaje Muy bajo De bajas Pero sale algún jamón Con una vena Y pues el jamón Si tú lo estás cortando Y ves que no está bien Pues automáticamente ya Se tiene la garantía Que el jamón está No, pues los mataderos Los secaderos Los secaderos de jamones Se hacen cargo de un jamón Cuando está en mal estado Pero tú no lo llevas Porque tú has llevado un jamón Si en la mitad del jamón Tú ves que no está bien Pues se echa fuera Y se coge otro Entonces otra ventaja Que tiene también El llevar jamón cortado Y el que sabe cortarlo Y disfruta cortándolo Porque se lo lleve entero Y también le regalamos Una botella de vino Para que vaya a tomar Una copita Sí No, hemos hecho unos lotes Para que lo lleven para casa Y hay una serie De unos precios Bastantes ajustados Para que se pueda llevar Un jamón Porque por 30 euros Te puede llevar Una paleta de cerdo Y con un salchichón Un chorizo Un cuchillo para cortar De todo completo Bueno, antes de finalizar la entrevista Si me gustaría que dieras Oficialmente ya Un mensaje Para todo el mundo En general Para esta fiesta navideña Y para el próximo 2019 Que lo tenemos ya aquí en Puerta Pues nada Yo lo único Lo que digo siempre Es pasarlo bien Disfrutar Y pensar que no estamos solos Que hay que respetar Al que está al lado Disfrutar todo lo que se pueda Mientras más mejor Siempre respetando Al que está al lado tuyo Que a lo mejor tú haces una broma O haces un gesto Que le puede causar mal Es lo que yo digo Disfrutar lo más que se pueda Que trabajar Ya trabajamos bastante Padre Muchísimas gracias Por habernos atendido Que yo sé que estás súper ocupado Muchas gracias Y felices fiestas Para ti Para tu familia Para toda tu persona maravillosa Que nos atiende todo el año De verdad Felices fiestas Y feliz entrada 2019 Gracias a ustedes Por venir Gracias